Para toda la raza guapambiana que le encanta cachetear y taconearle Seguimos bailando, se vino la banda vieja chiquita Que para bailar la bamba, para bailar la bamba Que para bailar la bamba se necesita, se necesita Una poquita de gracia y otra cosita y otra cosita Mi novia me dio un regalo Mi novia me dio un pañuelo Bordado de seda blanca, tan fino era como la manta Bordado de seda blanca, tan fino era como la mamuta Para Beatriz Macías el saludo Ya vámonos a dormir Que yo, ya me estoy durmiendo Que yo llevaré la manta, la manta vieja y tiras cociendo Que yo llevaré la manta, la manta vieja y tiras cociendo Que yo llevaré la manta, la manta vieja y tiras cociendo Ya vámonos a acostar Que yo llevaré la manta, la manta vieja y tiras cociendo Que yo llevaré la manta, la manta vieja y tiras cociendo Que yo llevaré la manta, la manta vieja y tiras cociendo Que yo llevaré la manta, la manta vieja y tiras cociendo Para Marta Macías el cordial saludo Ashley, Maide Murrieta, claro Pero como...